¿Está hoy Rajoy más cerca de formar gobierno que hace una semana? ¿Cuál es su estrategia? ¿Y la de Pedro Sánchez? ¿Cómo va a acabar esto? Buenas noches, empieza el debate. Antes vamos a intentar descifrar las claves del encuentro entre Rajoy y Sánchez. Y lo haremos con cuatro dirigentes políticos. Con José Ramón García, diputado y secretario internacional del Partido Popular. Con Susana Sumelzo, diputada y secretaria de administraciones públicas del PSOE. Con Ángela Ballester, diputada y secretaria de coordinación de la Ejecutiva de Podemos. Con Susana Solís, diputada en la Asamblea de Madrid por Ciudadanos. Con Iván Redondo, consultor político y analista de los diarios El Mundo y Expansión. Y con Enric Juliana, director en Madrid del diario La Vanguardia. Buenas noches a los seis. Si ustedes quieren contribuir al debate en las redes, nuestra etiqueta es, lo pueden ver en la parte superior izquierda de sus pantallas, almohadilla El Debete. Dentro de unos minutos también escucharemos a más invitados. Al líder de los socialistas catalanes, a Miquel Iceta. Y al diplomático Inocencio Arias. Estaremos en el Congreso de los Diputados, en Bruselas. Pero antes, escuchen el plan de Mariano Rajoy. Se lo ha dicho esta tarde a los periodistas. Su idea es presentarse a la investidura el 2 de agosto. 2 de agosto, si el PSOE se abstiene. Si no saliese y nadie anunciase un cambio en el sentido de voto, los tiempos se echarían a andar. Y el Rey podría convocar unas terceras elecciones el 27 de noviembre. Así pues, la primera semana de agosto podría haber gobierno. Susana, ¿cómo lo veis en Ciudadanos? Es necesario y creo que hoy Albert Rivera ha sido muy claro. Nuestro plan A, que era una mesa 3 con un gobierno de consenso constitucionalista, no puede ser posible. No nos podemos permitir unas nuevas elecciones. Sería vergonzoso para España. Y el plan B, pues es un gobierno minoría de Rajoy con la oposición responsable. Estas son las posiciones oficiales de los cuatro grandes partidos. ¿Y hay una alternativa posible a un gobierno de Rajoy? Bueno, nosotros lo que invitamos al PSOE ahora es a reflexionar, porque como tú has dicho, Susana, no queremos, todos estamos de acuerdo en que no queremos unas nuevas elecciones. A esa alternativa que tú indicabas, el PSOE ya ha dicho que no iba a liderar esa alternativa, con lo cual renuncia ella. También ha dicho que iba a votar en contra de Rajoy. Con lo cual solo nos quedan las terceras elecciones. Y yo creo que debemos reflexionar, debemos de pensar si eso es lo que necesitamos España en este momento. Necesitamos poner a España en marcha. Y creo que es la hora de que hagamos una oposición responsable. Y todas esas reformas que son necesarias para España y que estamos dispuestos a llevar a cabo y que queremos una renovación, podemos hacerlo desde la oposición. Es que es lo que nos han dicho las urnas ahora. Bueno, pues aunque la situación parece de bloqueo, sí que hoy hemos visto por lo menos un poquito de luz, que es la posición de Sánchez y Rajoy. El fondo no ha cambiado en estos meses, eso es verdad. Pero las formas sí, vean. Sí, nosotros creo que hoy lo hemos dicho, no vamos a entrar en ningún gobierno de Mariano Rajoy, tampoco vamos a apoyar la investidura. Pero lo que tenemos claro es que España necesita reformas, tenemos que aprobar el techo de gasto, tenemos unos presupuestos generales. Y la sociedad española ya ha dicho, basta, están hartos y realmente necesitamos darle respuestas como políticos que somos, nosotros que hemos llegado ahora nuevos a la política, tenemos que darle respuesta a estos ciudadanos y no estaríamos cumpliendo con nuestra labor si seguimos bloqueando el gobierno de España y la puesta en marcha de España. Pongamos en marcha un nuevo gobierno y desde la oposición, hagamos una oposición responsable para que hagamos todos juntos esas reformas que podemos hacer. Ahora estaremos en la sede de Ciudadanos y escucharemos a Albert Rivera, a tu líder. Antes, el avance del líder popular esta semana ha sido la abstención de Ciudadanos, el encuentro se preveía difícil después de la insistencia de Rivera estos últimos meses de que Rajoy no era la persona adecuada para liderar un nuevo proyecto. Ana Rosa Berraquero. Sí, de hecho, esta decisión supone hacer justo lo contrario a lo que habían defendido durante la campaña electoral. Ciudadanos decía que de ninguna manera iba a facilitar un gobierno de Mariano Rajoy. Hoy la Ejecutiva, por unanimidad y sin negociar nada a cambio, ha decidido que va a votar no en una primera votación porque no comparten el proyecto de Rajoy y porque tampoco sería suficiente, pero se van a abstener en una segunda para no bloquear. Aseguran que lo hacen porque quieren que la legislatura se ponga en marcha y se aprueben las reformas necesarias, entre otras cosas, los presupuestos generales del Estado y el techo de gasto, dos cuestiones en las que tanto Rajoy como Rivera coincidieron durante su reunión. El presidente de Ciudadanos solo ve un escenario posible a día de hoy y es ese gobierno en minoría de Mariano Rajoy. Sin embargo, al preguntarle si está dispuesto a cambiar esa abstención por un sí en un medio largo plazo, Rivera prefiere no decirlo, no lo aclara a día de hoy. Lo que sí hace es pedir al resto de partidos responsabilidad, pide responsabilidad política y le tiran la pelota al PSOE directamente. ¿Cómo interpretamos esa... Esta abstención no es para apoyar al señor Rajoy. Esta abstención es para que España no tenga terceras elecciones y no se bloquee. Así de claro, por eso votamos que no es la primera y por eso nos abstenemos en la segunda. ¿Y cómo interpretamos políticamente esa abstención, Enric, Iván? Yo, en primer lugar, para mí el error político de Albert Rivera, ya no voy a decir Ciudadanos, en estos últimos meses, uno claro ha sido el veto a Rajoy. Y creo que siguen, entre comillas, prisioneros de ese pequeño error. Lo digo porque lo que ha hecho hoy me ha gustado muchísimo, que quede claro. Me parece que de todos los partidos son los primeros que han dado un paso adelante y en positivo. Y yo diría que es un ejercicio de sentido común, pero no de grandeza. Lo digo porque se está diciendo que es grandeza. Lo veo de sentido común y lo veo inteligente por parte de Ciudadanos. Pero insisto, acuérdate de este error, porque siguen justificando algo que ya se ha dirimido en las urnas, por si había alguna duda. Y simplemente ese es el pequeño debe. Creo, además, que si no lo hubiesen hecho, probablemente estarían hablando de esos 32 votos en sentido favorable, desde ya, desde ya, para trabajarlo al menos en comisión. ¿Por qué? Por un pequeño dato y termino. 400.000 votos que ha perdido con el veto a Rajoy, entre otras cuestiones, ciudadanos que han vuelto al Partido Popular. Punto uno. Y dos, importante, cada encuentro entre Ciudadanos y el PP es una evaluación de la relación entre Ciudadanos y sus ex votantes también, algunos de ellos. Y es relevante destacar que con el PSOE fue el voto favorable y con el PP es, y fíjate el adjetivo, abstención técnica, que parece que es un partido de tenis, más que política. La anécdota del encuentro de Rajoy y Rivera se producía en el saludo inicial ante las cámaras, el gesto del líder de Ciudadanos, que puede analizarse de muchas maneras, nos recuerda una escena similar del mismo encuentro, pero cuatro meses antes. Un momento, por favor. Aquí, por favor. Pueden repetirlo, por favor. Repetirlo, por favor. Un momento. Presidente, ¿podemos repetir otra mano, por favor? Sentado, sentado, sentado. Gestos anteriores al último encuentro, Enric. Bueno, estamos en un momento de tránsito del sistema político, en el sentido de que a los dos partidos que han pilotado la democracia española, pues les han salido a sus lados, a las nuevas fuerzas políticas que les están disputando su espacio. Y, en definitiva, el gran argumento de las dos ruedas electorales que hemos tenido ha sido ese. Y en diciembre se resolvió de una forma, más a favor de lo nuevo, y en junio se ha resuelto un poquito más a favor de lo viejo, en términos de conservación. Pero la partida sigue abierta. Yo creo que en estos momentos, si tuviese que hacer un resumen rapidísimo de la situación, diría que el Partido Popular sigue pensando, sigue actuando mentalmente como si todavía tuviese la mayoría absoluta. Aún no se ha situado plenamente en un nuevo escenario. Creo que el PSOE todas las noches sueña con Podemos. Creo que Podemos ha descubierto, y posiblemente todavía no ha asimilado del todo, que los tiempos no son tan rápidos como indica el leninismo pop de Pablo Iglesias. Y también para ciudadanos, que las oportunidades no caen del cielo, sino que hay que trabajarlas con mucha astucia. Es un periodo como de adaptación, incluso diría más, de adaptación también de la sociedad española, porque para los españoles, para los ciudadanos, todo esto también tiene rasgos muy nuevos. Puede, en momentos determinados, es interesante, en otros es divertido, y en otros es tedioso, y en otros es irritante. También habrá que acostumbrarse a eso. Porque es verdad que Ciudadanos ha sido el primero que se ha pronunciado, ha dicho, vamos a votar no en la primera votación, en la segunda nos vamos a abstener, eso lo que quiere decir es que de alguna manera se cierra la puerta a que el Partido Popular les pueda convencer para que lleguen a votar sí. Es decir, esto ya está zanjado el asunto. Sí, yo creo que lo ha dicho ya Albert Rivera, vamos a votar en la primera investidura, en la primera votación vamos a votar en contra, en la segunda vamos a permitir este gobierno, porque lo hemos dicho muchas veces, no nos gustan las políticas de Mariano Rajoy, no nos gusta lo que ha hecho en estos cuatro años, no nos gusta el inmovilismo, y nosotros no vamos a renunciar al proyecto que tenemos de Ciudadanos de Regeneración, a nuestros votantes que piden regeneración y nuevas medidas, y creemos que esto es lo que va a permitir que haya un gobierno en España y que desde la oposición, que creemos que se pueda hacer, podamos llevar a cabo todas esas reformas. No vamos a renunciar a todas las reformas, que hemos hablado de ellas, que necesita España, pero tampoco vamos a bloquear ahora mismo, porque yo creo que ningún ciudadano podemos, nosotros que somos políticos, no podemos mirar a la cara hoy en día a ningún ciudadano y decirle que vamos a ir a unas terceras elecciones. Yo creo que la responsabilidad está por encima ahora, nuestra responsabilidad está por encima de los partidismos, y es la responsabilidad con los españoles, y eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa hoy en día. Hablas de estar en la oposición, pero para estar en la oposición tiene que haber un gobierno. En la abstención de Ciudadanos, ¿a Susana no le ha parecido bien que dijese que Ciudadanos es de derecha? Somos un partido de centro y de hecho por eso hemos llegado a un acuerdo y podríamos haber llegado a un acuerdo y un pacto de investidura. Y dicho eso, ahora creo que es vuestro momento. Yo como he dicho antes, tenéis que reflexionar, porque aritméticamente, y por mucho que demos vueltas, la única forma de que hay de desbloquear esto y que España se ponga en marcha, es que vosotros os inclinéis por una solución. Pero ya depende, está en vuestro tejado, porque es que aritméticamente no le demos más vueltas. Lo demás son hipótesis que realmente no están en la mesa. ¿No os parece...? Sería una paradoja importante que a la economía europea que ha tenido el giro más importante, más intenso en estos últimos años y que más crece, que más empleo crea, que mejor comportamiento está teniendo, incluso en tiempos de incertidumbre, incluso en tiempos de incertidumbre de la economía global y de la economía española, se le impusiera una multa. Por eso estoy convencido de que no va a haber multa. A ver si en esto coincidimos todos. ¿Debe multar la Unión Europea España? Susana. Pues efectivamente lo que ha pasado aquí es que 16 días después de las elecciones, pues el gobierno del Partido Popular ya ha incumplido una de sus promesas electorales, porque decía que iba a bajar el impuesto de sociedades y lo que hemos visto de nuevo es que no ha sido así. También nos prometió bajarnos el IRPF a los españoles cuando ya en abril ya advertíamos que el impuesto de sociedades estaba por debajo de lo que tenía que recaudar y que era imposible y decíamos que teníamos que hacer un ajuste de 10.000 millones y así lo hicimos en nuestra memoria económica y en nuestro programa para ajustarnos a esos 10.000 millones de exceso de déficit. ¿Y qué hizo el Partido Popular mientras? Pues nos decía que a pesar de eso iban a bajarnos los impuestos. Yo creo que nos deben tratar como adultos a los españoles, contarnos la verdad, no engañarnos más con las cifras porque luego tenemos los problemas que Europa nos puede poner multas y nos puede castigar este juego de cifras que hemos hecho. ¿Son justas las multas o no? ¿Debe la Unión Europea multar a España? No son justas para los españoles, pero desde luego que el gobierno no tiene que hacer medidas electoralistas y no puede decirnos, mandar una carta a Europa diciendo una cosa y mientras que a los españoles nos decía que nos iban a bajar los impuestos. ¿Y toda esta situación nos coge? Yo porque te estaba José Ramón, evidentemente esto es un parche de lo que se ha hecho con el impuesto de sociedades. Nosotros lo que decíamos es que hay que modificar y reformar el impuesto de sociedades porque lo que ha ocurrido, si no, pues es esto, que mientras nosotros estábamos viendo que había un agujero de 10.000 millones y que lo que prometimos en nuestro programa... ¿De qué forma lo cambiaríais? Nosotros dijimos que no se podían bajar los impuestos en los 18 primeros meses de gobierno porque ya nos gustaría, pero hemos sido sinceros y honestos con los españoles y les hemos dicho esto. El Partido Popular que ha dicho que iba a bajar el impuesto de sociedades y que le iba a bajar el IRPF a los españoles, cuando estamos viendo que el impuesto de sociedades no ha bajado, sino que ha hecho esta especie de parche. Es un parche que ha hecho ahí, pero no es una bajada como prometió Rajoy antes de la selección. Está la bajada, la bajada, la estáis haciendo. Pero la volví a prometer, volví a prometer. ¿Vosotros también nos ha parecido que ha dedicado poco tiempo al PSOE, a Ciudadanos, a Podemos, o está justificado por la rapidez del viaje? Yo creo que está justificado por los atentados de Dallas. Hubiera sido mucho mejor que nos hubiese dedicado más tiempo, pero creo que ha sido muy positiva la visita y nos ha dado pie a fortalecer y a decir que seguimos queriendo fortalecer esas relaciones bilaterales con Estados Unidos. Evidentemente, el atentado de Dallas lo ha marcado la visita. Nos tenemos que ir, recogemos. Antes recordamos la fecha, la fecha clave, 2 de agosto. Esa es la fecha, ha dicho Rajoy, que si el PSOE se abstiene, Mariano Rajoy se presentará a la investidura el 2 de agosto. Gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de ocho de las personas que más sabren sobre las posibilidades de formación de un nuevo gobierno, o también sobre las claves de la visita de Obama a España, que da, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención. Buenas noches.